Saludos mis queridos amigos de Ye, Yo Español. Estoy en este momento llegando de la iglesia y quería compartir con ustedes algunos pensamientos y reflexiones que devienen de la situación que está viviendo mi país en este momento. Una preocupante situación de inseguridad que está siendo motivo también de preocupación a nivel de la región por lo que mientras venía de camino a la casa ya que hoy dentro de las iglesias adventistas del séptimo día a la cual yo asisto, de la cual soy miembro de las varias que hay en la ciudad algunas de ellas tomaron la decisión de hacer la reunión virtual el día de hoy por medio de Zoom pero mi iglesia, pues tuvimos una reunión de junta y tomamos la decisión de hacer en forma presencial la reunión y mientras venía de camino tomé la resolución de hacer este video para reflexionar un poco y explicar un poco desde un punto de vista bíblico por qué ocurre lo que está ocurriendo. Yo en alguna ocasión hice un video también hablando de las razones bíblicas de la pandemia un video que lo hice hace algún tiempo atrás y en ese video les decía lo que les digo ahora en este momento yo sé que ustedes no entran a este canal a mirar medios religiosos soy consciente de eso pero creo que en virtud de lo que he podido estudiar en la palabra de Dios y que me ha traído paz a mi corazón consuelo y esperanza creo yo que debería también es mi deber como cristiano y también mi privilegio como hijo de Dios poder compartir a ustedes algunas reflexiones y tratar de comprender desde un punto de vista bíblico por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo en primer lugar yo creo firmemente en lo que encontramos en San Juan capítulo 14 los versículos del 1 al 3 dice el Señor Jesucristo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis estoy convencido conforme a no solamente este texto sino varios textos bíblicos que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo como la gran esperanza para la humanidad ya que en esa segunda venida no sólo el Señor vendrá a poner fin al pecado a la muerte al sufrimiento al dolor a la enfermedad en este mundo sino que él también viene a instaurar su reino un reino que según el libro de Daniel capítulo 12 es un reino eterno que será instaurado en este planeta y del cual serán parte todos aquellos que hayan recibido en sus vidas y aceptado la promesa de salvación entonces tomando en consideración lo que nos dice esto y basado aquí estoy leyendo la palabra de Dios en los textos que nos hablan sobre las señales antes de la segunda venida del Señor Jesucristo podemos leer en el libro de San Mateo en el capítulo 24 ahí encontramos algunas de las señales previas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y ahí podemos leer en los versículos del 4 en adelante dice respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y os iréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares podemos apreciar entonces que según la profecía previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo habría una multiplicación en el mundo de guerras conflictos armados pestes hambre terremotos en diferentes lugares y un sinnúmero más de catástrofes naturales que se iban a multiplicar para el tiempo del fin entonces creemos por lo que la palabra de Dios dice y por las señales que la segunda venida de nuestro Señor está cerca pero hay una señal más y es justamente la que explica por qué razón vemos tanta violencia en el mundo en primer lugar miramos en Mateo 24 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará es decir una de las señales previas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sería la multiplicación de la maldad en el mundo esto podemos apreciarlo definitivamente a simple vista si usted conversa con sus abuelos con sus padres ellos le dirán que estos hechos de maldad generalmente eran muy aislados pero hoy son el común ustedes y yo sentimos el peso de la inseguridad en todas partes del mundo es verdad que hay lugares más inseguros que otros es cierto pero definitivamente la maldad se ha multiplicado en el mundo y la cantidad de lugares que alguna vez fueron seguros están comenzando a escasear y no hay país por muy seguro que parezca ser que no presente problemas de criminalidad entonces una de las de las señales de de que Cristo está pronto a venir es esta criminalidad galopante que vemos que se acrescenta en todas partes del mundo y muy particularmente en nuestra región entonces lo que vemos en Ecuador es el reflejo de algo que tiene que pasar como parte de las señales previas al fin de este mundo en Lucas capítulo 17 encontramos algo que resulta bastante revelador en cuanto a por qué están ocurriendo las cosas que hoy vemos en el mundo miramos que el Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas 17 Él habla acerca de la llegada de su reino y cuál sería el carácter de la humanidad o cuál sería la característica principal de la humanidad antes de que este evento ocurriera entonces el Señor Jesucristo toma la analogía de dos eventos bíblicos el primero de ellos lo encontramos en Lucas capítulo 17 dice allí comenzando desde el versículo 24 porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día con esto está diciendo de que la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser un evento universal visible para todas las personas continúa diciendo en el versículo 26 pero como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos podemos mirar entonces que nuestro Señor Jesucristo hace una comparación al tiempo antediluviano a cómo sería el mundo antes de su segunda venida y una de las características primarias de la tierra antediluviana es lo que encontramos en Génesis 6 11 en donde la palabra de Dios dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia es lo que definitivamente podemos apreciar mis queridos amigos un aumento galopante de la violencia en el mundo y esto está profetizado tiene que pasar tiene que ocurrir y otra de las comparaciones que hace la Biblia del tiempo final de la historia de este mundo es con lo que ocurrió en el tiempo de Sodoma y Gomorra en Lucas 17 28 dice así mismo como sucedió en los días de Lot comían y bebían compraban vendían plantaban y edificaban más el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos entonces encontramos aquí dos eventos que son comparados con el tiempo previo al fin de este mundo previo a la segunda venida de nuestro Señor y es el diluvio y Sodoma y Gomorra que era lo que imperaba en el tiempo del diluvio con el tiempo antes del diluvio la violencia y que era lo que imperaba en el tiempo de Sodoma y Gomorra antes de su destrucción la inmoralidad sexual entonces aquí encontramos que hay una hay un fuerte componente analógico de lo que fue a lo que es y será a medida que comience a cerrarse el tiempo de gracia para los pecadores de este mundo entonces el Espíritu Santo que es la persona de la Deidad que se encarga de conmover a los pecadores de mostrarles su pecaminosidad y hacerles llegar a Dios va a irse paulatinamente retirando de este mundo no porque el quiera sino porque el ser humano cada vez está más más en rebelión contra Dios y mientras más se revela contra Dios entonces más aleja de sí la acción del Espíritu Santo y esto hace entonces de que en un momento determinado personas que no solamente han rechazado la voz de Dios sino que son activamente influenciadas por la acción de Satanás y sus colaboradores que son entes espirituales que están permanentemente tratando de llevar al ser humano hacia el pecado y por ende hacia la muerte y la destrucción es decir la obra satánica se ve en aquella persona que ha sido extraviada de Dios que se ha dedicado a fines criminales en su vida hacer daño a los demás entonces lo que está pasando en mi país el aumento desmedido de la violencia lo que está pasando en otras partes de la región y del mundo no es sino un preludio de un del clímax de esta lucha milenaria entre Cristo y Satanás y en este conflicto todos estamos inmersos como lo dice Romano 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces ninguno de nosotros podemos ser neutrales en este conflicto la palabra de Dios es clara el Señor Jesucristo dice el que no está conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama no hay neutralidad en este conflicto así que o asumimos una posición al lado de Dios o lamentablemente estaremos del lado de aquellos que van a ser destruidos Satanás y sus seguidores porque Dios es un Dios de justicia el pecado necesita ser destruido y todos aquellos que de una forma necia tozuda quieran seguir manteniéndose en el pecado llevando una vida de pecado lamentablemente tendrán que ser destruidos junto con el pecado porque a eso viene el Señor a esta tierra acabar definitivamente con el pecado e instaurar su reino que es un reino de justicia que es un reino de amor de paz donde nunca más habrá muerte ni dolor ni llanto ni habrá enfermedad ni sufrimiento donde no habrá más inseguridad porque según lo que dice segunda de Pedro 3.13 nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y nueva tierra en las cuales mora la justicia mis queridos amigos aunque vivimos tiempos peligrosos y difíciles Dios no cambia y sus promesas son tan actuales para hoy como lo fueron para su pueblo en el pasado y sus promesas de protección y seguridad están frente a nosotros te invito a que leas el Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeré aunque la tierra sea removida y se traspase en los montes al corazón del mar hay otra promesa de protección maravillosa que la encontramos en el Salmo 91 dice la palabra de Dios el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré este librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es tu verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará que maravillosa promesa de protección que Dios nos hace así que mis queridos amigos salgamos cada día encomendados a nuestro Dios pidamos su protección preparémonos también para ese encuentro cuando él venga por segunda vez y sobre todo confiemos en su voluntad porque la voluntad de Dios es la mejor para nuestras vidas y él siempre hará lo mejor para nosotros queridos amigos gracias por haberme escuchado espero que esta reflexión pueda traerles un poco de tranquilidad un poco de paz y de esperanza en este mundo tan difícil en el que vivimos que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión que la pasen muy bien con el Señor